qué es esto ya está disponible el libro de los héroes de rexar ok el de sí 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 puede estar bien correcto está el meet and greet de rexar puedes ir a lo que sea vamos a hacer esas no tenemos la arena tenemos la arena yo venía a hacer la arena que estamos haciendo o sea tenemos la arena vamos a continuar con la arena que bueno se puede ver eso después pero 31 31 en cuidado cuidado estrella la única legendaria go ok esto me voy a quedar yo sé que puede poner hasta arriba pero esto no me gusta tanto armadura no creo que tenga y esto no sé bueno es un provocar que me va a hacer escalar contra eso tampoco si salen los costes bajos está bien si no salen está bien está muy bien esta mano no lo puedo quejar esta mano está muy bien así que va a salir con eso en serio ayuda a silenciar al leyending un death rattle te coste 1 para salir ya no puede ser bueno hay alguno bueno otro que no se encuentra mal 2 3 no lo sé próximo turno no próximo turno está bien lo que pasa que sale un turno antes y podemos robar otro minion más y este si no me va a poner hasta arriba va a ir a esto en serio esto lo va a dar sí o sí y ahora vamos a robar el turno que viene casi sin dudas quizás sacamos el coste 3 vamos a robar otra más él nos va a pegar uno está el poder de héroe nos vamos a comer 5 no primer turno ya el próximo lo tenemos eso no lo quiero por ahora no lo quiero esto va a buffarse todo con esto más 2 más 1 próximo turno quizás si limpiemos algo y ya después este va a ser un 15 46 4 no dios eso está muy bien ahí está en vestir esto bueno copiar la salud de ese no sé y un 42 contra eso no sé copiar la salud 3 no vamos a jugar esto y jugamos el mínimo un 33 mata eso queda a no es verdad que no te lo da que queda es él claro es él es él es él es él un 33 un 11 está parejo pero nosotros tenemos ahora unos turnos que vienen este turno es buenísimo no va a tradear él se equivocó está bien esto viene tremendo porque mira esto es un una carta muy buena 22 no nos va a bajar le quedan muy pocas cartas después cae esto si 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 esto es muy bueno ahora voy a limpiar todo evidentemente eso no muere y esto va a tener que hacer algo para limpiarlo ahora una 6 2 contra 1 1 1 que puede morir nos va a dar en vestir ese pero muy probablemente baje este que va a ser un 7 9 y después va a quedar como 39 está muy bien ahora esperemos que no tenga mucho que no baje algo de mucho ataque y después se viene rafam y todo lo hizo no puedo recibir más daño no tiene nada no tiene nada duplicar la salud 5 8 5 maná 5 8 el de 6 bueno va a venir este no sé qué va a tener puede tener de todo 20 30 en este estado así para teniendo estas cartas con 6 maná ahora y yo también 6 no molesta 1 4 3 con esto que puede caer también esto también 7 9 para que no sobreviva nadie vas a tener que matar o sea para matar no puedes estar fk o no puedes estar pensando tanto correcto un puntín ahí se va a comer 5 que es lo más destructivo bueno robarle copiarle la salud de aquí no está mal no voy a robar bueno había que haberle puesto en el medio no por el betrayer va a tener un punto más pero ahora muy probablemente baje esta no baje de esto lo que pasa que está también o sea estas cartas también esto puede matar el esbirro grande que juega ahora si es que luego no creo que ataque no puede atacar me gusta de 20 25 mucho mejor si en el turno anterior estábamos bien en este 20 25 con esto sí uuuh qué doloroso cuidado un punto va a matar la 3 la 23 no me la cara en serio bueno esto va así no estaba acá no voy a robar porque no quiero y el daño tampoco no a robar no y el daño tampoco o sea ya está una carta más si no estoy jugando esto pues el finillo aquí está muy bien eso no alcanza ah no robó otro en vestir claro 4 y 4 igual fue doloroso eso se va a comer otros 5 y bueno podemos congelar o le metemos ya no está bien congelar está bien aquí está muy bien aquí tenemos esto está bien y después después de esta va esta aquí son 9 puntos 9 aquí hay otros 11 estamos sobrados eh 17 bien 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 no está mal no está mal aquí hay 6 y aquí hay 5 tenemos no se alcanza si perfecto o sea muy buena partida me pareció muy buena muy 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 buena o sea estuvo estuvo bien como calzó todo no fue algo muy loco o sea en términos de las cartas que calzaron super bien me gustó